Y que pasaste, valería, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, esta mágica temporada con el Real Madrid Después del fichaje de la década, el fichaje del milenio El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid Club de Fútbol Un regreso que de momento, bueno, todavía ni siquiera se ha estrenado en el aspecto goleador Pero sí se ha estrenado jugando, jugando, y de momento es un gran rendimiento Ya llegaron los goles, ese es el bicho, el bicho va a marcar siempre Lo que sí pasó en el episodio anterior es que el Valencia no se echó de la copa Eso de que el Valencia no se echase de la copa con un doblete de agua duro A mí me deja eso, me deja eso muchas dudas, muchas dudas de cómo ocurre la simulación de este juego a veces Pero bueno, eso es lo que hay, no se ha echado el Valencia de la copa Perdemos la oportunidad ahí de dar mucho minutaje a jugadores suplentes ¿Qué queréis que os diga? No sé, no se ha echado el Valencia, es que no es normal que no se haya echado el Valencia No es para nada, no es para nada normal Bueno, vamos a negociar por aquí estos traspasos Fabio Borges, hasta 570 dice que puedo pedir Bueno, voy a pedir 600, ¿no? Vamos a pedir entre 550.000 y 600, el otro le ha aceptado, con este también estamos negociando Bueno, por ahí varias cositas que estamos viendo en que acaba Lo de Alaba no creo que acabe en nada, sinceramente Y lo de Lucas, que bueno, como sabéis acaba contrato y está negociando el Borussia Dortmund Como ha rechazado ya, una oferta de renovación De hecho, no puedo enviarle otra todavía, ¿no? Yo creo que para volver a negociar un contrato Tiene que pasar cierto tiempo Que no ha pasado Que no ha pasado y que no va a pasar antes de que el Dortmund llegue a una... A un acuerdo, supongo ¿Quién eres? Mario Martín, vale, se le ha accedido a Seattle Sounders Mario Martín, ok ¿Qué más tenemos? Acerca del contrato de Modric Como no ha llegado a un acuerdo, ahora está disponible para firmar un traspaso gratis Sí, bueno, al igual que Kroos y al igual que Nacho Queremos obtener algún beneficio de su salida Así que te aconsejamos, pero no es el contrato Que Modric va a llegar a los 40 años que me estás contando de que vamos a obtener un beneficio Ahora no vamos a obtener ningún beneficio ninguno Y el tema de renovación se mirará a final de temporada Yo ahora no voy a negociar una renovación de Luka Modric Eh, Lucas Cañizares Vale, vamos a ajustar para que sea una cesión corta Y luego Afonso de Souza Cesión a corto plazo del Trabzospor Vale Vale, jugador que subimos de la cantera, Afonso de Souza Al que le vamos a firmar una cesión a corto plazo al Trabzospor De la Liga Turca Eh, pagadme un 60%, ¿no? Ah, sí, es un sueldo de mierda, tío Es un sueldo de mierda, pagadme un 60% Pues, 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 pues adiós Pues adiós, tío, es un sueldo de mierda y no vais a pagarlo Eh, es porque no tenéis tanto interés en el jugador Ya llegará otro equipo Ya llegará Vale, acuerdo para la venta de David Alaba al Manchester City 60 millones de euros Eh, ¿por qué hemos llegado a un acuerdo? En plan ¿En qué momento el City viene a pagar 60 millones por Alaba en el mercado de invierno? A ver, esto en verano es un silo manual En invierno vamos a esperar para enseñarme Eh, a ver, a ver Es que es una oferta para... Es un silo manual, eh, esto Pero lo vamos a quitar a Alaba a mitad de temporada No sé, eh, no sé No sé, no sé, no sé De momento vamos al partido contra el Atlético de Madrid Que tenemos aquí En la semifinal de la Supercopa de España Nos ha echado el Valencia de la Copa del Rey Pero bueno, vamos a intentar ganar la Supercopa, ¿no? Son dos partidos Uno contra el Atlético Y el otro va a ser contra el Barça Va a ser contra el Barça porque el otro semifinalista es Osasuna Así que vamos a ver si nos podemos llevar a esta Supercopa Que es un torneo, ya sabéis, que corto Corto pero intenso Son dos partidos de mucho nivel En el que nos jugamos un título El principal es la Champions, eh Vaya a ser que venga alguno Ah, has perdido la Copa, has perdido la Supercopa Como le venga al Madrid a la vida real Tío, al Madrid le importa la Champions A mí me importa la Champions La Liga si se puede ganar, se gana Y el resto de competiciones, pues bueno Están para echar el rato, ¿no? Si se puede ganar bien, pero La temporada no la condiciona la Supercopa de España Y la Copa del Rey Dicho todo esto ¿Quién juega? Hostias como llegamos, ¿no? Hostias como llegamos Eh, regular Regular ¿Va a jugarlo bien? Pues hombre Viendo como está el tema, creo que sí Hice algunos cambios, ¿vale? He hecho algunos cambios Ya Vinicius tiene por fin la instrucción de quedarse arriba Eh, y luego a ver ¿Cómo ajustamos esto? Pues supongo que va a entrar Guler Que es el que está fresco Con Belinga más arriba Supongo Eh, luego Tema Rüdiger Pues Alaba tampoco está en condiciones No lo está tampoco Nacho Bueno, así nos quedamos Y para el banquillo Por los chavales de la cantera Chavales de la cantera Porque son los que están Físicamente aptos Para jugar Vale, tendría que haber echado yo un vistazo Antes de empezar el episodio A ver cómo estábamos de forma Para llegar a este partido No pensaba que fuésemos a llegar tan mal Pero bueno, a ver Al final es un once titular Con Guler Guler por Rodrigo Adelantando la posición de Belinga Que tampoco es un drama esto Listo Pues en principio Sí, lo que pasa es Desde el banquillo Bueno, de revulsivo Más bien poco De revulsivo desde el banquillo Más bien poco Vamos a ver, chicos Tenemos derbi En el Bernabeu Vale No sabía dónde jugábamos De hecho, creo que este torneo Se juega Sí, creo que la Supercopa Dentro del FIFA O del FC De lo que sea Se juega Juegan los semifinalistas De local Y luego la final En Camponea otra Así que va Bueno, pues aquí estamos, chicos En el Bernabeu De la Madrid-Atlético de Madrid Final Semifinal, corrijo De la Supercopa de España Uy, qué error, qué error, qué error Qué error, qué error Que el Atlético en salida Esa bola de Bellingham Que va adentro ¡No! ¡Uf! Lo ha salgado a Gurtua Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha dejado a Gurtua? Ha regateado a Gurtua No ha tirado puerta No sé por qué Y cuando ha ido a Teragher Ya Gurtua se había recompuesto Y la ha sacado Vaya cagada de Correa Vaya cagada de Correa Era el gol del Atlético eso Por cierto, pita ya Vale ¡Uf! En cada primera parte Hostia, nos hemos librado Nos hemos librado No han llegado en toda la primera parte Y para uno que llega Se va corriendo a Gurtua Lo deja en el suelo tirado Y no tira Y no tira Nos ha perdonado la vida Qué mal defendida la jugada Qué mal defendida la jugada Qué mal defendida la jugada Se estaba viendo venir Se notó en el ambiente Que esta jugada Iba a acabar en gol Vaya parada Que ha hecho Bocajarro Black Sigue la jugada El córner Otro Bueno, vamos al tiempo del juego Va a ser la última en el partido Y estamos en pared Ay, se lo ha quedado Se volvió atrás a Valverde, tío Pues nos vamos a ir a la prórroga Y yo sin cambios Está la cosa Está la cosa fina Bueno, el Atlético Pues se ha marcado un gol Lo hemos defendido muy mal Porque lo hemos defendido muy mal Y... Y eso es lo que hay Eh... Esto tiene que estar bugueado, eh Que Bellingham decación de forma... Es, tío Esto tiene que estar bugueado, ¿no? Pongo ahora a estar Guler, Modric y Vinicius Muriéndose Y luego Bellingham, Valverde, Sobri Perfectos Después de 90 minutos de partido Que por mí mejor, eh Pero, hombre Esto... Que hay algo que falla Claramente Eh... Yo qué sé Voy a hacer cambios, chicos Y nada Que comience la prórroga Y a ver qué más Estamos jugando ya Eh... Seis minutos extras No sé ¿Hasta cuándo van a dejar aquí Jugar al Atlético de Madrid E intentar atacar E intentar marcar gol? ¿Quieres pitar? ¿Quieres pitar? Estamos en la primera parte, eh Estamos en la primera parte Y se han jugado Eh... Más de seis minutos Bueno, no sé Eh... Nos vamos a la segunda parte Es que no ha habido ocasiones Ha tenido una al Atlético Ha tenido una al Atlético Pero porque han tirado En el minuto 110 de partido Eh... Con cinco ya cumplidos Esto se va a ir a penaltis Oye Oye Lo ha sacado Black el mano a mano No me lo puedo creer ¿Qué hacen? Que no le entra ¿Está bugueado este juego? ¿O qué? ¿Queréis entrarle? Se queda ahí parado Y nadie le entra, tío ¿Pero es ese coña, tío? Es ese coña Lo de la vista táctica De verdad Va mal, tío ¿Es tan difícil meterle La misma inteligencia artificial Que cuando juegas contra la CPU? Es que... Es tan difícil que los jugadores Tengan esa inteligencia artificial Dentro de la vista táctica Es que no la tiene Es que es bastante peor Y no sé por qué motivo No tiene... No tiene mucho sentido eso Eh... Bueno Vamos a Menaltis Que pensé No sé qué deciros Es que no he elegido Ni lanzadores Esto va solo Va Modric Primer lanzamiento Uy... Es el panenca de Luka Modric Marca el primero Anto Griezmann para el Atlético de Madrid No paró, tío Oh, Courtois Vámonos Claro que sí Vinny al segundo Vale, 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 vale Parece que no estaba Muy bien tirado Pero es gol Memphis al segundo El Atlético Courtois Espérate que vamos a hacer Una tanda de penaltis Perfecta Viene Iker Bravo El tercero Uy Para Oblak, eh Para Oblak Tiene Morata Podemos ponernos 2 a 1 Oh, Courtois Madre mía, tío Courtois, por favor Ha parado los tres penaltis El Atlético de Madrid Y va militado el definitivo Va militado el definitivo Va militado el cuarto Pues ahí está Eder militado Con tranquilidad Con calma Lo celebra Porque ha marcado El cuarto penalti del equipo Eh Cuarto penalti Lanzado Ha marcado el tercero Eder militado Tres penaltis Parados por Diego Courtois MVP del partido Vamos, después de esto Partido que se decide En penaltis El portero para 3 de 3 No puede ser Eh Otro el MVP Eh Sin ninguna duda Vale, pues Partido bastante flojo La verdad Partido flojo Eh En el que podríamos haber marcado algún gol Eh Oblak ha sacado un par de Jugados de mano a mano ahí con Vinicius Con el que el bravo al final Estaba sin cambios Eh Luego el gol que me mete el Atlético Es una jugada un poco rara En la que Defendemos bastante mal Pero mira Ha acabado esto Como tenía que acabar Que no podía ser de otra forma Que con una victoria Para nuestro equipo Así que nada A la final Final contra quién Ahora lo vamos a comprobar Pero vamos Eh Me sorprendería que no fuese el Barça Muy bien Por aquí voy negociando algún traspaso que otro Iker Bravo se lo quiere llevar el Intra Frankfurt en Eh Cesión Eh Si 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 Por qué no Y luego lo de David Alaba Bueno seguimos ahí con la oferta de 60 millones de euros Del Manchester City Estamos a la espera del Paris Saint-Germain Eh Kroos se está quejando de minutos Bueno Kroos No vengas a tocarme aquí los huevos Kroos que no estabas disponible para el partido de antes Que hablando de eso Vamos a mirar aquí el plan de entrenamiento Esto de que cada vez que entra el FIFA De repente Se me reinicen todas las cosas Tío No entiendo nada Bueno Dani Eh Pues le vamos a poner yo creo este ¿No? Energía al máximo Energía al máximo no es necesario No está enfocado en la energía A ver Explico este a todos Cómo quedan Recuperan al máximo Si parece que se ponen a tope Oye lo de Bellingham Valverde y Souvenir el partido anterior Yo entiendo que son jugadores con mucha resistencia Pero una cosa es que seas un jugador con mucha resistencia Y otra que estés consciente de forma física Después de haber jugado un partido entero Son superhumanos Está bugueado esto No lo sé No lo sé En vida En vida Pero que se han metido 120 minutos Bellingham, Valverde y Souvenir Y están como si nada Esto Yo no sé hasta qué punto esto es normal 95 de resistencia 93 Y solo tienen 66 Pues no sé A no ser que no haya corrido en todos los partidos Pues yo no sé cómo tienen Tantísima Tantísima forma Pero bueno Mejor para nosotros Como digo Alex Silva Que se ha interrumpido Yo no sé qué he pedido por Alex Silva Alex Silva ¿Quién eres? ¿Qué he pedido por ti que estás rechazando? Ah ¿Qué eres tú el que ha rechazado irse? Ya empezamos Con los problemas de los canteranos Que no quieren irse Arriesgué Arriesgué subiendo canteranos Que sabía que no iban a ser útiles A ver si colaba yo y los vendía Pero ya veo que no Ya veo que no ¿Quién eres tú? Piero Longo Se va al Cracovia A un millón de euros Mira pues este sí se vende Este sí se vende Bueno vale Pues esto Será como todo Habrá algunos que se pongan más tontos Si no se vayan Otros que sí Que por cierto Me ha puesto un rango C Podría haberlo vendido más caro ¿Qué me dice ahora del plan de entrenamiento? ¿Me importa una mierda del plan de entrenamiento? Tío Qué pesadilla Esto del plan de entrenamiento Es una pesadilla De verdad que es una pesadilla Esto del plan de entrenamiento A ver Que hay ofertas aquí Por muchos jugadores Muchas historias Lucas Cañizares A Los Ángeles Galaxy No sé Es un destino un poco raro La verdad Es un destino un poco raro No creo que de repente Levantes tu potencial ¿Eh Lucas? No lo creo Pero bueno Si hay que cederte Se te cede Siguiente Carlos de Olivaira Este Te legamos para que sea una cesión corta Entonces está negociado Negociado Aquí Un millón Venga vamos por un millón Tú un millón Venga un millón Tú 250 A ver 250 580 Me gustan las cifras redondas Y 580 No lo es Vamos a por 600 Vamos a por 600 Y de hecho vamos a por 600 Y no voy a bajar de 600 Ok Acepta Perfecto Venga otro fuera Y solo queda David Alba Que sigue ahí Esa negociación con el PSG Que ya no sé en qué va a acabar Y la del Manchester City Que esa sí está ya acordada Podemos avanzar un día más El partido es en el estadio Banca Baleidos Estadio del Real Club 60% de Vigo Muy bien Y ahora Iker Bravo Alintras de Frankfurt Eh Sí Supongo Si Alintras paga el 60% Claro Pagan el 60% Ok Eh Y creo que había otro más ¿Verdad? Oferta A ver A ver A ver A ver Estamos con muchísimas ofertas Eh A este se lo quiere llevar El Elche Dos años No Dejate de dos años Presión cortita 6 meses Y que veamos Y que veamos como ha evolucionado El jugador En ese tiempo ¿Estamos listos? Pues parece que sí Estamos bastante listos Por cierto He preparado esta formación Un 4-3-3 No sé qué uso le vamos a dar Pero estoy preparada Por si acaso Por si acaso Pues listos No Vamos a enfrentarnos A lo Negre y la Bois En la final de la Supercopa de España Chicos Era ya sabido No Porque Osasuna No me imaginaba Ya Osasuna Dando la campanada La verdad Vale A las preguntas Esta no voy a hacer ni caso Simplemente vamos a contestar Para subir la moral del equipo Que está el equipo contento Feliz Listo para afrontar este partido Que nos puede llevar A ganar un título Que sería el primero De De la temporada Y de la serie Supercopa de España ¿Qué me destacas el Barça? Ferran, Rafinha y Araujo ¿Me estás destacando a Ferran Como futbolista ofensivo? Sí Y la visión del Barça Es tiki-taka El 11 lo veis ahí Tres seguidos en portería Joao Cancelo, Cristensen, Ronald Araujo, Valde Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan Rafinha, Ferran Y Joao Félix No juega Robert Lewandowski No juega Robert Lewandowski Vale Es lo que ha elegido aquí El señor Xavi Hernández Experto en Tiki-taka Y en la altura Del césped Bien Vamos al lío 11 titular 11 de gala Real Madrid-Barça 11 de gala El sin cristiano Sí 11 de gala El sin cristiano Eso no quita Que no pueda ser importante Durante el partido Pues vamos al lío chicos Real Madrid-Barça Tenemos clásico En Baray 2 Para la final De la Supercopa de España Ahí vemos a los aficiones Preparándose para el partido Rodrigo Vinicius Aquí Por parte de Barça-Araujo Algunas jugadas fake Porque el partido todavía no se ha jugado Estas de las jugadas estas que te ponen Yo no lo entiendo muy bien Pues esto son jugadas de Antes de que se juegue Te están enseñando jugadas del partido Antes de que se juegue el partido No tiene mucho sentido Vamos al lío Chicos Comienza el clásico Acabo de recordar que estos partidos Los veíamos completos ¿Verdad? Podríamos ver completo este clásico ¿No? Podríamos ver completo el clásico Vamos a ver completo el clásico Venga va Y así Si queréis también podemos analizar un poco O puedo ir analizando un poco Como está jugando el equipo ¿Qué cambios podemos hacer? Y ¿Por qué la vista táctica Tiene una inteligencia artificial tan rara? Porque ya no es que sea mejor o peor Es que es Es rara Es rara No es la inteligencia artificial De cuando juegas tú Contra a CPO un partido Y no sé por qué no Pero es Hacen cosas raras ¿Verdad? Bueno ¿Qué es lo que hace esta formación? Que los laterales Mendy y Carvajal Tienen que acabar muy alto Ojo a este balón de Rodrigo Pero a Valverde Que viene entrado Valverde, Valverde, Valverde La ha sacado 3 Este que no me lo puedo creer Era fuera de juego Me he dado la sensación De que era fuera de juego Habría parado Para Joao o Félix Por una falta anterior Y lo que estaba contando Que esta formación Es córner Ah, hostia Pensaba que era fuera de juego No, no, no Es que era parado el Steg Ese remate de Vinicius de cabeza Que está yendo muy bien Vinicius de cabeza Pero siempre llega el porterito Siempre llega el porterito Lo que decía Esta formación Provoca que los laterales Tengan que acabar Muy arriba Siempre En las jugadas Y los interiores Se abren poco Me gustaría que los interiores Abriesen más Pero bueno No puedes dar instrucciones Tan detalladas Esto no es Fútbol manager Es el modo carrera Del FC 24 Pero bueno Los laterales de momento Llegan bien La verdad Llegan bien Vamos a ver Como está Esta el Barça Hay que hacer bien Las coberturas Bien Valverde Tapando esa Hay que hacer bien Las coberturas Porque si Carvajal Salta la presión Queda un hueco ahí Está llegando muy bien Valverde en este partido Ojo que está entrando solo En el área Fede 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 Se la va a fumar No pasa atrás para Rodrigo 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 Le ha sacado Tresteguin Eh Tresteguin Vas a sacarlas todas Vas a sacarlas todas Porque no No me apetece No me apetece perder Va Rafinha Vendique va Va desde atrás Rüdiger Que hace una entrada Muy mala ¿Veis? Esos movimientos de Rüdiger No entiendo lo que es Y gol de Joffelix Ese movimiento que hace Rüdiger A mí me lo explica alguien No de verdad A mí que me explica alguien El movimiento que hace Antonio Rüdiger Porque no tiene ningún sentido Va Rafinha Se pasa Pero se pasa Pero se pasa a cuatro metros Con un Rafinha Que no está corriendo a sprint tampoco Y luego bueno Mano a mano del Barça Gol Mano a mano dos nuestros Eh Dos paradas de De Ter Stegen Eh Dos tiros clarísimos De gol Eh bueno pues Muy bien ¿no? Muy bien Estamos perdiendo Acaba de empezar el partido Lleva media hora Queda mucho todavía Pero me toca lo huevo la verdad Me toca lo huevo bastante Se mueve bien entre líneas Bellingham Ahora el balón es el carabajal En banda derecha Va el verde Está apareciendo mucho en este partido Vinicius con Rodrigo Vamos a ver Rodrigo Tenías a Bellingham solo Rodrigo Estás lento Sigue carabajal la jugada Balón para Vinicius Vinicius Toca para Bellingham Vinicius tendría que haber tirado ahí Vinicius por el cuerpo Vamos a ver esta con Araujo La saca de cabeza El uruguayo Balón para el Barça Esta era clarísima Esta era clarísima Porque además estaba Bellingham solo Para recibir pase de primera De Rodrigo Y Estaba solo Para tirar la puerta Fallo de Rodrigo De De estar lento Bellingham sacrificándose en defensa Como aparece por ahí Por el lateral del área Ese centro que lo va a sacar ¿Por qué hace eso Mendy? ¿Estaba solo? ¿Has cogido el balón? Estando solo Y ha pegado un pelotazo Tío Estas cosas son las que no entiendo De la vista táctica ¿Veis? Esa jugada de Rodrigo Que tenía Sablingham solo Y no la pasa Ahora el despeje este De Mendy ¿A cuento de qué? Si estaba solo Podría haber sacado el balón jugado No lo sé Buenas estadísticas El Barça ha tirado una vez La que habéis visto Esa de Joao Félix Y está ganándonos Las cosas del fútbol Queda toda la segunda parte Hemos sido mejores Hemos tenido ocasiones Y seguimos igualmente Y no me marcaremos Gol Vamos a ver qué tal esto Modric Pierde Saúl adelante ¿Quién es este? Pedri Ataca al Barça Vamos a ver Rudier Rudier por favor No me la leyes ahora también Ese control de balón ahí De Pedri Lo lleva como muy pegada En la vida real No puede decir lo mismo Está siempre desonado Va Modric Balón para Vinicius Vamos a ver esta contra Cómo la formamos Federico Valverde Madre mía Arranca la moto Valverde Con el Araujo Duelo de Uruguayos Vamos a ver qué hace Toca atrás para Sobni Que entra libre Tira Rodrigo Desmarcándose por delante Rodrigo, Rodrigo Se disparó cruzado Claro que sí Tenía que llegar el gol Y el gol Lo hizo Rodrigo Goes El 1-1 Vale, vale, vale Buena jugada Buena jugada Buena arrancada de Fede Eso A mení que Encuentra luego muy bien Ahí a Rodrigo En ese desmarque No sé dónde están Los defensas del Barça Muy bien, muy buena Muy buena Bueno, los defensas del Barça Estaban perdidos Porque Araujo ha tenido Que saltar a la carrera Con Valverde Muy bien, muy bien Vale, ahora el resultado Ya Va siendo más merecido Aunque deberíamos estar ganando Pero vale, bien Por lo menos Lo estamos perdiendo Va, Mendy Ese balón largo Va, Mendy Tú no puedes salir De un duelo Y tirarte el balón Así de largo Es perderla Que es exactamente Lo que ha pasado Cuidado de esta Que no me gusta Que Rudiger tenga que salir Otra vez con Rafinha Vamos a ver Ese centro Malísimo el centro Nada, nada, nada Fácil, muy fácil Sácala ya Pero Pero por qué la tiras largo La hemos ganado Pero tenía esa Jugadores ahí en corto Vamos a ver, Mendy Qué hace Balón Al espacio para Vinicius Con el Christensen Oh, Vinicius Cómo se la tira largo Qué bien lo hace Es centro de Vinicius Busca el segundo palo Cargajales, córner No No, no es córner Pues me había dado La sensación de que se Dispara de Cargajal Había tocado un jugador Del Del Barça Momento cambios ¿Quién va? ¿Quién va? Viene Camavinga Viene Camavinga Viene Camavinga Cargajal está cansado Cargajal es muy bueno Me gusta mucho Cargajal No quiero quitarlo Va, vamos a poner a Lucas ¿No? Vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Lucas Eh ¿Algo más? No sé si me voy a ir A los de arriba Vamos a dejarlo así De momento Es que no Es que me está llamando Esto me está llamando A hacer otra cosa ¿Me está llamando a qué? Me está llamando a No poner a Lucas Es que tenemos un jugador En el campo Que... ¿Cómo no voy a ponerlo? Es que... ¿Yo cómo no voy a poner En el campo ahora mismo A Cristiano Ronaldo Santo Sabino? Es que teniendo a Cristiano En el banquillo ¿Yo cómo no voy a poner a Cristiano? Da igual Tengo que mover el equipo Vamos a jugar con Vendí de lateral derecho Pero ¿Cómo no voy a poner a Cristiano? ¿Cómo voy a tener a Cristiano ahí? Disponible Y no voy a ponerlo en el campo Ah, tiene que salir el bicho Quedan 20 minutos Si sigue así Una prórroga Ha entrado a Cristiano Ha entrado también Eduardo Camaminga Que va a actuar en el lateral izquierdo En el derecho Vendí Bellingham pasa a ser Interior izquierdo En la media punta Rodrigo Y en punta Acompañando a Vinicius Cristiano Ronaldo Santo Sabino Vamos a ver Porque esto sigue Ataca el Barça Que ha atacado muy poco Durante el partido Este es Ferran Vamos a ver Ferran En el centro Va a sacar Lugia de cabeza Quien llega a esa bola No llega a Soveni Lo hace Pedri Este es John Palo de John Tapamos ahí como podemos Joao Félix que la levanta Nada, nada, nada ¿Qué te crees? ¿Esto es el FIFA Street? Joao Félix o qué? 10 para el final Courtois en el balón largo La gana Vinicius Jude Bellingham Balón largo para Rodrigo Vamos a ver la carrera de Rodrigo Vamos a ver la carrera de Rodrigo El movimiento de defensa no es bueno Sigue Rodrigo Aguanta Espera La deja para Soveni Este con Vinicius Ter Stege Vaya mano Vaya mano de Ter Stege Va a ser córner Vaya mano de Ter Stege Sale Koundé Quita Araujo, eh Que no estaba haciendo Buen partido de Araujo Córner ¿Quién va al remate? Primer palo Punto de penalti Vamos a ver quién va Va a primer palo Es Vinicius Está Vinicius por delante Ha saltado bien ¿Por qué no ha rematado eso? No lo sé Sigue la jugada Militao Militao Está Vinicius solo Vinicius recibe ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vinicius! Minuto 88 Vinicius Junior Marca Emaraídos 2-1 El gol que en el momento Nos da este título De la Supercopa de España Celebra al equipo Porque sabe que es el gol del título Este es el gol del título Con el tiempo que queda Es el gol del título Oye, pues bien Militao Que ha recibido esa bola Ha esperado bien Y Vinicius que ha recibido dos horas La defensa del Barça Se ha quedado Completamente dormida Bien, ahora sí Cambios Eh Va, mira Vamos a sacar a Lava Iba a sacar a Lucas Pero bueno Vamos a sacar a Lava Eh, me quedan cambios, ¿no? Sí, puedo sacar a Lucas Y luego Queda otro cambio Sí, si yo no me estoy equivocando Me queda otro cambio Que va a ser el de Don Antonio Cross En el terreno de juego Vale Ahí lo tenemos Pues señores Esto se viene Esto ya Cambios para perder aquí un poquito de tiempo Que aquí no se pierde tiempo Porque ese modo carrera La vida real sí se perdería Vinicius que ha hecho ese gol El gol de la victoria El gol del título Y sí Va a ser el gol del título Porque esto Se va a acabar Y un Barça Que no ha atacado en todo el partido No me va a poder marcar ahora Y no va a venir aquí a joderme No vais a venir aquí a joderme ahora Tiempo cumplido, ¿no? Es que no sé cuánto ha añadido Con tanta tontería allí Sí, tiempo cumplido, ¿eh? Tiempo cumplido, ¿eh? Tiempo cumplido Va a marcar, ¿eh? Uf Uf Atalmados Ha venido ese tiro Que ya se iba a complicar esto Ganamos al Barça Ganamos el Clásico Nos llevamos la Supercopa de España, chicos Buena victoria, joder Buena victoria Goles de Rodrigo De Vinicius Los brasiniños Del Madrid Ya está Ya está, señores Ya está Ya está Esto es lo que hay Somos mejores Y hemos ganado A los Negreina Boys También hemos ganado Al Club Atlético de Madrid Madre mía ¿Cómo rabiaría el antimadridismo Con esto, eh? Llevándose al Atlético del Barça Llevándose a la Supercopa de España Puede ocurrir, ¿eh? En enero Veremos Veremos cómo llega a Madrid A esas Fechas Viene como capitán Bueno, el Fede no es el capitán del equipo Pero parece que es el capitán Que ha quedado en el campo último Y ahí va a coger ese título Va a levantarlo Al cielo de Vigo Cielo de Vigo Para celebrar la Supercopa de España Bueno, esto es la vida real Se disputaría en Arabia Y tal, y tal, y tal Aquí lo hemos disputado Mal haidos En Vigo Y todos felices y contentos Supercopa de España Nada, señores Por cierto, un detalle En el que me acabo de fijar Hemos jugado la Copa Antes que la Supercopa ¿Esto por qué? No lo sé Es un misterio que queda sin resolver Ha acabado la Supercopa Pero la temporada, por supuesto, no La temporada sigue Y la temporada sigue ¿Ahora mismo con qué? Sigue con un partido que tenemos Contra el Getafe Voy a dejar esto enfocado en la energía Porque tenemos partido en 3 días Yo dejo esto así El equipo no va a llegar bien Y ya después de eso A ver si ajustamos un poco A ver cómo queda todo Interrupción de la negociación Donde David Alaba Al Paris Saint-Germain Vale, seguimos teniendo pendiente La oferta de 60 millones Del Manchester City Y por aquí tenemos En oferta por Flan Mondi Del Arsenal Yo que sé Pagadme Sí, 40 millones Sí, es que Ni un euro menos 40 millones y Empezamos a negociar Alaba el City La oferta es tentadora La oferta es tentadora Si fuese en verano No tendría nada que pensar Pero no es en verano Y como no es en verano Sí tengo que pensar Creo que no voy a aceptarla Por muy buena que sea oferta Y lo de Flan Mondi Pues lo estoy negociando Pero más de lo mismo Si fuese en verano Probablemente no me lo pensaría No estamos en verano Sí me lo pienso Y probablemente rechace Pero bueno, yo negocio Yo negocio Vemos que Alaba Pues más o menos Un valor de unos 60 millones Supongo que ese valor Lo mantendrá Hasta el verano Y Flan Mondi Pues unos 40 Que yo diría Que también va a poder Mantener hasta el verano A ver, por este jugador Pedíamos antes 300 ¿Han aceptado pagar 300? Pues pido otra vez 300 Alex Silva Pues me ha aceptado en 300 Pido 300 de nuevo A ver si hay suerte Para eso Vale, algo más No sé Podemos seguir un poco ¿No? Es que claro Con esto de la vista táctica Yo no tengo muy claro Cuánto tiempo llevo de episodio Llevo 40 minutos grabados Pero claro ¿Cuánto vais a ver vosotros? No lo sé Voy a seguir un poquito más 530 pagan por este Dice ahí que puedo pedir Hasta 490 Hombre, ya me están pagando 530 Voy a pedir 600 Yo probablemente Con lo que pido Con estos jugadores Me estoy quedando corto Lo sé Pero bueno, yo pido Pido Al final por estos jugadores Tampoco es que vayamos A sacar un dineral Pero ya solo con venderlos Estamos ganando dinero ¿Vale? Sea por el precio que sea Solo con venderlos Estamos ganando dinero Ya es rentable Ya es rentable Porque a mí me cuesta 25.000 Ficharlos para la cantera Eh, tú ¿No vas a pagar Un 60%? Vale Sí, paga Estaba a punto de rechazar Si no me pagan Ni un 60% El salario del jugador Es porque entiendo Que no tienes Tanto interés en el jugador Esto es así Vale Por este me he pagado 600 ya un equipo Está negociando Le pido 600 al otro Ok Lo de Alava Lo voy a dejar ahí No creo que Van a rechazar En cualquier momento Este no sé quién es Que va del equipo Lucas Cañizanes Va déjale A Los Ángeles Galaxy Pedido los próximos 6 meses Volverá Pues probablemente Vuelva Con el mismo potencial Que tiene ahora No creo que haya Mucha variación ahí Me dicen aquí No sé qué De plan de entrenamiento Oferta por la Lava retirada Normal Esto no sé qué Esto no sé cuánto Oliveira Al Motherwell No sé qué ha pasado aquí Almeida Al Altax Pues no sé qué ha pasado aquí Ya empezamos Estos son los típicos Que no se van ¿Verdad? Un millón Hostia Pues un millón era buena venta Dos cincuenta era buena venta Dos que se han perdido Porque O porque no quieren irse A Madrid Básicamente Por este Me están ofreciendo un millón Aquí ni negocio Por este Los trescientos Que habíamos acordado Perfecto Muchísimas ofertas Oye Me están Incluso molestando ya Tantísimas ofertas En invierno Dejadme en paz Tío Joder El calendario Tenemos al Getafe En tres días En Almería Aquí hay libre No porque Estemos libres Sino porque No jugamos copa Y una semana después En Almería Tenemos ahí A la Unión Deportiva Las Palmas Para acabar el mes de enero No sé dónde nos vamos a meter hoy ¿Cuántos partidos Llevamos de liga? Por cierto 20 partidos Vale Yo no he mirado la clasificación Con 19 jornadas Que es lo que hacemos siempre No he mirado la clasificación A mitad de temporada Menos jornadas Sino porque se me ha olvidado Y esto lo solemos hacer Para ver Qué equipos están en el top Y cuál podemos incluir nuevos Para la segunda vuelta En vista táctica Pero por lo que veo La clasificación No hay ninguno que Pueda colarse aquí Como mucho el Athletic Club Y depende de cómo estuvieres En el Athletic Club En la jornada anterior Athletic Club o Celta Depende de cómo estuvieres En la jornada anterior Eso lo puedo comprobar En un momentito Celta empatado Quiere decir que sumaba 29 puntos El Athletic Club Ha empatado Lo que significa Que sumaba 30 puntos Ese es el último partido Betis ha perdido Betis ya sumaba 31 Es decir Ni el Athletic Club Ni Celta tenían más puntos Que el Betis Betis tenía 31 En la jornada anterior Porque ha perdido Su último partido Así que el Betis Era el que cerraba Los 7 primeros Y dentro de los 7 primeros Estados Asuna Europeo Barça Europeo Sevilla Europeo Atlético Europeo También de la sociedad Europeo No hay ningún equipo Que se cuele en el top 7 En la primera vuelta Vale Y yo he acabado La primera vuelta En Primera posición Creo La Real ha ganado su partido No, la Real ha empatado Estoy empatado A puntos Con la Real Sociedad Al término de la primera vuelta Cosa que me parece increíble Y que eso lo se explica Por la simulación rápida Y los partidos Que se pierden ahí Algo más que mirar Bueno O que destacar Que el Barça es quinto Sorprende que el Barça sea quinto Está a 4 puntos De la cuarta plaza Me sorprendería Que no acabas entre los 4 primeros Aunque ahora esté mal Y por abajo A la vez Girona y Unión Deportiva Las Palmas Son los que tienen ahora mismo Todas las papeletas Para irse a segunda Vale Vamos a ver Este siguiente partido De la que hace ¿No? Sí Vamos a verlo Greenwood como jugador ofensivo Tiene una gran pegada Ya lo comentamos En la primera vuelta Y comenzamos la segunda vuelta Vamos a ver Con alguna rotación Supongo, ¿no? Pero hay que hacer alguna rotación Tendrá que entregar Por ejemplo David Alaba Tendrá que entrar Por ejemplo Cristiano Ronaldo Santos Obeiro Por ejemplo Por aquí puede entrar Camavinga Aquí en el lugar de Modric Cross Y por Militao Que tiene 99 de forma Pues mismamente Nacho Mismamente Algunos cambios Para la simulación rápida Ya sabéis que esto Bueno, pues es lo que Al juego le apetezca Y al juego le apeteció Que ganemos 0-3 al Getafe Vale Bellingham va al verde Y va al verde Perfecto Perfecto Oye, lo de la sequía Esta que tiene el bicho ¿Esto qué? ¿Cuándo se acaba? Bueno, en serio ¿Cuándo se acaba la sequía del bicho? Mira, aquí el bravo cedido Este que hay interrupción de no sé qué Y otra vez acuerdo para la venta de no sé qué No sé cuánto Acepto 600 Acepto Y no sé quién es este último Que ha rechazado Pero No me gusta nada No sé quién es el que ha rechazado La verdad No lo sé Quería darme las gracias El bicho Gracias por volver a incluirme David Alaba Perfecto Voy a seguir un poco más Que lo he dicho antes No sé cuánto va a durar el vídeo No lo sé No lo sé Pero vamos a ver este partido De la Almería Este seguro Y el de las palmas Ahora lo veremos Ahí está Iker Bravo Que se va a la Intra De Frankfurt Carlos de Oliveira Jugador de la Candela Se va al Deportivo a la vez Último clasificado Lo hemos visto antes No sé yo si va a jugar mucho En el último clasificado de la liga Pero Vale Mejor que aquí seguro Informe sobre un montón de jugadores De Oliveira Rechazado el Elche Pero porque se va a la vez Ha preferido jugar en primera Aunque vaya a jugar poco El Almería Quiere dar a Guller En principio no tengo pensamiento De cederlo Pero voy a negociarlo A ver qué pasa Voy a negociar En principio no voy a cederlo Pero Quién sabe Afonso de Sousa Seis meses También cedido El joven canterano A las brujas Cinco mensajes ¿Por qué hay tantos mensajes Todo el rato? Parece que estoy Sí Parece que yo en el episodio anterior O algo Me metí a ojear Un montón de jugadores Tío que hay informe De De muchísimos ¿Tengo yo algún M de traspasos? No sé si metí Algún jugador aquí Yo creo que estuve mirando Jugadores que acababan Contrato Y Y no existen No existen Renuevan todos A ver Ahí estaba Salivar ¿Pudo ir a Salivar? Porque Guller en Salivar Creo que acababa el contrato Pero eso Acababa En pasado Ya no No ha acabado el contrato nadie Buena Partido contra la Almería Otro de los que está abajo ¿Quién te saca aquí? Robertone Lucas Robertone ¿No? Creo que se llama Luca Vale Bueno Hemos jugado antes con Con algunas rotaciones Vamos a hacer ahora Otras Vamos a hacer otras Por ejemplo Te caes a mení Te caes a mení ¿Para qué entre quién? Pues Dani Ceballos Mimamente Dani Ceballos Que no está jugando mucho Arriba los que están Están bien Luego en el banquillo Puede entrar Guller Por ejemplo Puede entrar Fran García Y tampoco voy a mover yo Esto mucho más Nada, nada Un poquito de cambio Por aquí Por allá Braín, tío Braín Que ese tío Que ese tío Braín Que me cojo luego yo De Ancelotti Que no te pone Real Madrid-Almería 3-0 Lo tenemos ahí Valverde Gol de Arda Guller Y otro de Luka Modric Vale Pues dos buenas victorias En simulación rápida ahora Dos muy buenas victorias Ahora en simulación rápida Y yo no sé si ya Para rematar Vamos a ver en el Celta Celta digo Las Palmas Correa vendido Vale Vendemos ahí a un jugador Estos dos que rechazan irse Bueno Ya aceptaréis iros En algún momento Ya aceptaréis En algún momento Qué cara de viejo Tiene este Y tendrá 16 años Tío Afonso Correa Vendido al Jagiellonia 600.000 euros Creo que este equipo Es de Polonia Dos mensajitos ¿Qué pasa? Informe sobre no sé quién Y oferta por no sé cuánto Señor Alex Silva Ha rechazado usted Irse a dos equipos diferentes Aceptar al tercero O seguirá molestando No lo sé Unión deportiva de las palmas Vamos Dale De verdad Empieza a ser un poco Un poco ya molesto Incluso lo de que Estén todo el rato Llegándome ofertas Empieza a ser Bastante molesto ¿Qué os pasa ahora? ¿Quién es ahora? Tío acuerdo para la cesión De no sé quién El traspaso de no sé cuánto Y el Herme de Oliveira Yo qué sé Págame 300 Págame 300 Y es tuyo ¿El otro quién es? ¿El otro? Nada, Gulen Acaba de marcar un golito Ese golito Indica que hay cosas Indica que hay cosas Las Palmas Real Madrid ¿Me dejáis? Lo de Mendy No ha llegado a nada No hemos llegado a acuerdo Ni siquiera, ¿eh? No han pagado 40 millones Que era lo que pedía De acuerdo Para la venta de uno Del otro Y este 230 Por este he aceptado yo Antes una oferta de 250 Así que Pido otra vez esos 250 Por ti acepto 300 Y por el otro También 300 Venga, fuera Fuera, 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 fuera Siguiente partido Contra las Palmas Déjame llegar Que me dejes en paz, tío De verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que me he mercado tan frenético Tantas ofertas Tantas historias, tío Todo el rato negociando Boom, boom Y uno y otro Y cesión Y no sé qué Y te ofrezco esto Y yo pido otra cosa Y luego el jugador Rechaza irse Sugerencia de Capitanía Nacho Esto es suplente Que me cuentas Otra oferta por la lava No es tan mental Ya no voy a negociar nada Eh, por ti 600 Hago esto de delegarlo Porque creo que es más rápido Que Meterme en la negociación Ver toda la animación Pedirle Que me pida otra cantidad No sé qué Tío Te pongo ahí directamente 600 O paga 600 O no hay traspaso Y por fin Llegamos al último partido Del mes de enero Fin ¿Qué pasa aquí? Unión deportiva Las Palmas Creo que hay una semana Hasta el siguiente partido Así que aquí Tema cansancio Si eso No hay que No hay que ver nada Aquí simplemente Pues mira Vamos a poner a Eduardo Camavinga Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Voy a poner a Camavinga De lateral Lo que me abre Otras opciones aquí En el centro del campo Retrasamos a Bellingham Luego aquí puede entrar Brahim Que hace tiempo que no juega Guler Me apetece darle minutos a Guler Mira Me fuego a Militao Retrasamos a Souvenir Retrasamos a Valverde Retrasamos a Brahim No Retrasamos a Guler Vale ¿Y quién más? ¿Quién más puede entrar aquí? De los canteranos Los interesantes han ido ya cedidos Peter Bueno Peter no tenía más potencial Pero no No lo veo yo ahora mismo Entrando a Peter ¿Quién más puede entrar? Podría entrar el bicho Podría entrar el bicho Vale Y si pongo a Valverde lateral Esto ya va a ser La locura La locura máxima Esto de Las reconversiones Real Madrid Reconversiones Club de fútbol Vale He puesto a todos los jóvenes Todos los chavales Valverde Meditao Somenica Mavinga Brahim Bellingang Guler Rodrigo Vinicius Y el bicho Los jóvenes Courtois No puede faltar Y el bicho ¿Cómo va a salir esto? Pues mal Pues mal Le he dado para atrás sin querer Le he dado para atrás sin querer Y me lo ha cambiado todo Me encanta esto De verdad Me encanta esto Me encanta esto Que no se guarde Vale Bueno Más o menos Había como era Había puesto a Kamavinga aquí Había puesto a Brahim de interior izquierdo Había puesto a Bellingang de pivote Abrahim No aquí no Aquí en Jerrodrigo Bicho Y falta Aquí ya falta Guler Ahora sí Listo Sí Listo Simulación rápida Simulación rápida La Palma Real Madrid 1-3 Claro que sí Cambiándolo todo Oye 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 Lo del bicho Ya está siendo un problema Esto ya está siendo un problema Esto de Cristiano Ronaldo No está marcando ningún gol Y además ahora me vengo aquí Con que ha fallado un penalti La sequía del bicho La sequía del bicho Título para episodio eso La sequía del bicho O sea para este episodio no Que hemos ganado Supercopa Pero quizá para la siguiente Si sigue así No lo sé Gol de Kamavinga Gol de Rodrigo Gol de Judo Bellingang Penalti fallado por el bicho 1-3 3 victorios en los últimos 3 partidos de simulación rápida 3 goles en cada uno de esos partidos Y nada chicos A seguir Se acaba el mercado O la cabra Como se ve siguiente Mejor dicho Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over Game over